Hace poco que Scott Cawthon anunció la salida de FNAF4 con aquella imagen de Freddy o lo que parecía ser Freddy en una especie de versión diabólica con los dedos puntiagudos y también con un montón de Freddy's alrededor del pecho. Yo creo que estamos ante una nueva generación de animatrónicos y que me gustaría que me pusiese en los comentarios qué os parece a vosotros. Yo diría que nos ha presentado al primero de todos y a lo que viene a ser el cabeza de cartel de los animatrónicos que es el señor Freddy con ese sombrero en la mano hace unos días. Mientras que ahora nos está presentando a Bonnie y yo creo que durante las siguientes semanas vamos a ver el resto de animatrónicos. En esta nueva imagen podemos apreciar cómo sigue manteniendo la fecha que aparecía la primera imagen de Freddy donde está el día de Halloween, el día 31 de octubre de 2015. Pero que yo no sé si este día anunciará la salida de FNAF4 y saldrá ese mismo día o saldrá algo totalmente diferente porque conociendo a Scott Cawthon le gusta jugar con nuestra mente y le gusta pensar que damos algo por hecho mientras que él cambia totalmente los acontecimientos. También tiene una frase escrita que es It Me, lo que viene a ser fui yo o era yo, algo que nos está haciendo pensar si realmente fue el nuevo Bonnie o algo muy extraño que quiero estar descubriendo las siguientes semanas. También como os he dicho a Scott Cawthon le encanta poner nuestra mente a juego y si cambiamos el contraste de la imagen podemos apreciar un texto escrito que está como demasiado borroso pero que uniendo las líneas podemos ver que está escrito Nightmare, algo que coincide con la primera imagen de Freddy, es decir, que casi que nos quiere transportar como que este juego tiene que ver con una pesadilla que va a ser muchísimo más diabólico y terrorífico que las tres primeras entregas de Scott Cawthon. La verdad es que estoy muy impaciente de ver qué pasará con todo esto porque con esta se termina todo el tema de FNAF y ya no dejaríamos cabos sueltos con teorías, con el hombre de morado, qué es lo que está pasando realmente o qué es lo que ha pasado realmente. Tenemos que esperar a nuevas noticias pero la verdad es que esta imagen me ha dejado bastante impresionado. Bueno, me gustaría que me comentarais abajo qué os parece esta imagen. Yo creo que estamos ante una nueva generación de animatrónicos y que en este caso este que estamos viendo ahora mismo se trata de Bonnie, de un Bonnie en versión terrorífica con estos dedos que son realmente escalofriantes. Así que sin más chicos, espero que ustedes seáis quejando a vuestros Fukulais me ayudéis muchísimo y que eso, me gustaría que me comentarais qué os parece esta nueva imagen de Scott Cawthon y ante quién tenemos delante. Así que nos vemos. Un abrazo muy grande y hasta la siguiente. ¡Fukul!